¿Cómo lo veis? Porque yo, Andoni siempre lo he visto en el Atleti. Parece, vamos, yo creo que es algo que está hecho, pero no se da la oportunidad. Hombre, tal y como está terminando el Atleti esta temporada, pinta muy bien para que acabe allí. Sí que es verdad que también está la opción del Sevilla, que hemos estado hablando estos meses, o esta semana. Y también podría cuajar, porque por lo visto hay un preacuerdo con Monchi y tal. Pero yo lo veo más en San Mamé que aquí en el Pijuán. Hombre, en la quiniela del Atleti tiene que estar después del final de temporada que ha hecho Valverde. Tiene que estar en la quiniela seguro, ¿no? Un hombre de la casa siempre lo tiene muy en cuenta. El tema es a ver, dicen, ¿no? Decían el otro día los compañeros de COPE que eso, que tenían un preacuerdo con Monchi, pero es que yo creo que ni Monchi se esperaba lo que ha hecho Mendilibar. Entonces, ahora tienen la papeleta al Sevilla. Si es verdad que hay un preacuerdo, lo rompes, tendrás que pagar una compensación. O no lo rompes y es que ir a hola. O sea, si fuera a acabar en el Sevilla, depende de lo que haya hecho Mendilibar. El próximo miércoles de la final de la Pijuán es que puede ser una caja de bombas. En el sentido de que tú, como echas a un entrenador, en el hipotético caso de que haya ganado el Europa League, ¿cómo no te atreves a renovarlo? ¿Traes a ir a hola? Que es que luego, a la mínima derrota, ya lo van a comparar con Mendilibar. Ya vas a tener la losa de lo que ha hecho el técnico anterior. Va a estar muy en el disparadero a cada partido que no gane. Yo se lo veo inviable, que si gana Mendilibar, sigue Mendilibar. O sea, si gana el Europa League, está claro, ¿no? Pero lo dirá hola. Él decía que la decisión que ha tomado no tenía nada que ver con otro tipo de acuerdo. Yo ahí sí que no me lo creo. Me creo su filosofía de juego y tal, pero eso no me lo creo. Yo ahí sí que no me lo creo.